Cuando uno quiere saber cuál es la historia verdadera de Cristo y se lo pregunta a los libros, es fácil caer en un brote místico, psicótico, confusional. Peligrosísimo. Sinceramente es, cuanto más lees, menos entiendes. Es como un Freud de las primeras épocas, cuando Freud, para entender lo que le pasaba al paciente que venía a esa muchacha y decía mi tío me quiso violar cuando yo tenía ocho años, llama al tío. No, el tío murió cuando ella tenía cuatro años. Llama a la madre, sí, ese degenerado, porquería, seguro que... Llama al padre, era impotente ese tío. De cada uno tenía una versión incompatible con la del de al lado. Se había muerto antes de la edad que ella dijo, en otro caso era un degenerado y en otro caso era un impotente. Y cuantas más personas llamaba para tratar de entender qué había pasado con ese tío, menos era su posibilidad de comprender qué pasaba con su paciente. Nuestro paciente es Cristo. Lo digo con total certeza de lo que digo. No porque sea el enfermo de turno, sino porque es el que tiene secretos del que tenemos que desentrañar. ¿Cómo es posible entender esas cuestiones? Tengo que hacer citas. Citas que no son sólo de los cuatro evangelios canónicos. Lo quiero aclarar por una cuestión extremadamente rigurosa e investigativa. Los cuatro evangelios canónicos son un capricho de la iglesia. Es decir, ¿qué tienen de canónicos para ser canonizados? Lo que le convenía a los papas y a los reyes de turno. Ya vamos a hablar de esto. Los evangelios no son cuatro. Hay algunos deplorables y hay otros que son imprescindibles. Y no son canonizados. Hay evangelios mucho mejores que los canonizados. De hecho, hay evangelios que se escribieron antes que el primero de los canonizados, que es el de Marcos. Y sin embargo, la iglesia prefirió que no estén entre los canónicos porque lo que contaban era, precisamente, claves de la vida, claves de la vida de Cristo, que no conviene que se sepan si lo que quieres es tener un mediador entre tú y lo divino. Léase la iglesia. La iglesia se propone como mediadora entre tú y lo divino. Para quien quiere hacer lo mismo que hizo Jesús, la iglesia es un obstáculo. Porque Jesús enseñó que las sinagogas eran lugares de hipócritas. No estoy opinando, estoy citando lo que dijo Jesús. Que las sinagogas eran lugares de hipócritas. Que la oración en voz alta es nada más que para que la escuchen los demás. Que la oración debía ser en forma individual y en forma solitaria. No lo que llamamos eclesiastes, que significa, precisamente, comunidad. Todo lo contrario. Vamos a apoyarnos sobre la vida de Cristo. Porque Cristo no pidió que se sepa su vida. Cristo pidió que se sepa su enseñanza. Y yo intento que se entienda el juego que hay entre la primera y la segunda frase. De la primera frase voy a hablar inmediatamente. Empiezo por la segunda frase. El mago presenta su vida para que se interesen en su magia. Y presenta su magia para que se interesen en la magia. No porque saques a la luz la vida de Cristo, la religión se inquieta. Sí, si por sacar a la luz la vida de Cristo, tú pasas a tener un contacto personal, directo, íntimo, con lo divino. Tal como lo tuvo Cristo. Ahí sí que ya no hacen falta las iglesias. Por cubrir qué pasó con la vida de Jesús, una de las cosas más laberínticas que inventó la iglesia es el celibato. El celibato trae aparejado, los abusos sexuales de todo orden, porque por algún lado tienen que hacer algo con esa semilla divina que les da Dios que se llama la sexualidad. Pero a ver si se entiende. Si la iglesia prefirió meterse en el laberinto del celibato, y hasta hoy tiene los problemas que tiene, y no renunciar al celibato, cuando renunció a tantas cosas que no le convenían, cuando cambió tantas cosas que no le convenían, es porque el celibato es extremadamente clave para no conocer la historia de Cristo. Una de sus claves fundamentales, y es la siguiente. Se sale del laberinto desde la misma puerta por la que se entró. Cualquier laberinto en tu vida no tiene salida si quieres encontrar la puerta en otro lado. Claves de enseñanza poderosísimas que te obligan a encontrar desde dónde has entrado al laberinto, y ahí está la lección que debes aprender. ¿Desde dónde has entrado al laberinto? Lo que la gente quiere normalmente, lo que menos le interesa, es ir otra vez a ese infierno. El infierno es por no ir otra vez ahí. Cristo no es lo que tú crees que fue. Fue mucho más. El 75% de lo que traigo está documentado en datos. El otro 25% es razonamientos lógicos. A veces se necesita. Si tal era hermano de tal, y tal era hermano de talito, tal primero era hermano de talito. Está claro. O sea, si tú eres hermano de tu hermano, y tu hermano es hermano de tu hermano, tú eres hermano del tercer hermano. Cosas así a veces se necesitan, porque, entiéndanlo así, van a ir viendo fichas del rompecabezas, que al final les va a mostrar una imagen que nos va a sorprender a todos. Hay una clave que Cristo seguía. Cuando tú tomas esa hipótesis, ese es el hilo de Ariadna, esa es la clave por la cual, si tiras de ahí, todo se aclara cada vez más. ¿Por qué Cristo pegó latigazos en el templo si enseñaba a poner la otra mejilla? Porque había una clave que seguía. Se encontró lo que, a la luz de todas las investigaciones, cuenta que es una vasija que o perteneció a Cristo o a alguien muy cercano a Cristo, y en esa vasija, que es una vasija de mago que se utiliza para ver clarividentemente, si me permitís en términos modernos, en esa vasija que está en pleno estudio, pero que hasta ahora no hubo posibilidades de, aunque van a encontrarle alguna vuelta, siempre la encuentran para ponerla en duda, pero no importa, como señal ya contaba en sí misma. En esa vasija encontrada en Alejandría, Egipto, o sea, un lugar en el que según la Biblia estuvo Cristo, y que está datada en el 50 después de Cristo, o sea, es contemporánea a Cristo, en esa vasija lo único que dice es Cristo, el mago. ¿Qué pasó en la cruz? Para que después de Cristo, el mismísimo Cristo ya no necesite enseñar más nada y no se manifieste más. Y es grandioso poder decirles esto. Cristo no es una excepción. Cristo era alguien que no era como cualquier otro. Ya voy a argumentar por qué. La verdad que no era como cualquier otro. Era alguien extremadamente particular. Pero lo interesante es que tú también. Pero lo interesante es que cualquiera de nosotros también. Yo te voy a explicar las particularidades de Cristo. Pero lo lindo es que no tenemos que pensar a Cristo como un ser excepcional, sino que lo tenemos que pensar como alguien que logró llegar a un estado excepcional, partiendo de tener problemas como cualquiera de nosotros. Y los tuvo. Y vaya si los tuvo, tanto que no se lo pudieron disimular ni en los evangelios canónicos. La iglesia no surgió de los evangelios. Los evangelios surgieron de la iglesia. Primero hubo una iglesia y después subieron evangelios. Esto es fundamental. La iglesia decidió, estos son los evangelios, nosotros no. No es que siguieron los evangelios para fundar a la iglesia, sino que ya había una iglesia y decidió, estos son los evangelios que vamos a seguir. En este orden entra de entrada la primera pregunta. ¿Por qué algunos evangelios hacen tanto hincapié en una infancia que para otros no tiene nada digno de ser contado? Dicho de otra manera, bienvenidos a la madre y el padre de Cristo. José lo que sí era, era un personaje prominente del Sanedrín. Porque era un sacerdote, educado por generaciones siete seguidas desde Sadoc. El mismísimo Sadoc educó a su séptimo abuelo hacia atrás. O sea, no era un cualquiera, era alguien muy importante. Pero otra cosa es que tuviera la simiente de David, como se decía, la semilla de David. ¿Están ahí? ¿Vamos bien? Si yo te digo, dime el rasgo fundamental de la pareja José-María, ¿qué dirías? ¿Sabés lo que te lo pregunto? Para que te des cuenta cuánto nos hipnotizaron con Hollywood y con catecismos. ¿Cuál era el rasgo fundamental de la pareja entre José y María? 90 contra 15. Obviamente eso no era una pareja, en el sentido que conocemos hoy. ¿Qué pasaba? José era prominente sacerdote del Sanedrín. Y por levirato, cuando una mujer era de la simiente de David, ¿me siguen? Cuando era de verdad davídica pura, no se podía casar con quien ella quisiera, sino que se tenía que casar y tener descendencia con alguien davídico o arónico. Máxima tolerancia. ¿Ven todo lo que hablamos hoy? Empieza a ser muy útil. ¿Esto qué significa? Claro, claro, pero con una pequeña diferencia que era que tenía que vivir recluida en el templo hasta la edad núbil. Y cuando ya entraba en edad en la que podía procrearse, los sacerdotes del templo tenían que decidir con quién iba a procrear para que la semilla de David y la semilla de Aarón se mantengan puras. Nada de cuantitos de amor, está claro. Cuando una niña llegaba a edad núbil, si era de familia real y de sangre davídica o arónica significaba eso, tenía que ser entregada al templo y el templo tenía que decidir. Niña núbil y Herodes. Para eso te conté toda la historia. ¿A qué le gustaba a Herodes? La niña núbil. Niña núbil, purísima, virginísima, todos los atributos. Y viejo con ganas de, niña purísima, ¿qué hace el Sanedrín? Sale a protegerla inmediatamente. Y buscan un custodio, un tutor. ¿Quién quería tener de custodia a la niña núbil? Que el viejo Herodes iba a estar con las garras afiladas, tratando de sacárselo de encima para la niña codiciada, la niña bonita del pueblo. Sueltan la paloma. Lo que por levirato correspondía. Sueltan la paloma y donde se pose la paloma, ese es el agraciado por la gracia divina. Imaginate el pobre viejo de 90 años cuando se vio venir la paloma encima. Pidió por favor, esto no es broma, pidió por favor, rogó, pidió consideración a Zacarías, Simón Zacarías, el sumo sacerdote de ese momento, Simón Zacarías, le pidió por favor que no le dé el regalito de tener que llevarse la nena a casa a cuidarla, que él ya no tenía salud, que él se podía morir en la bañadera, que él podía pasar cualquier cosa. Simón Zacarías le respondió con una frase muy del levirato. Dios o afuera. Es decir, o sigues el designio de Dios o te echamos de lo... Tampoco es para tanto. Tampoco es a punto de morir, el viejo le quedaba poco tiempo, no iba a perder ahí toda la honra de su vida. Entonces, como dice la Biblia, insuflado por el Espíritu Santo, ya ves como lo insufló, aceptó llevarse a la nenita a casa. Poneos de pie, porque estamos hablando de la sangre más pura de Israel. María no era broma. Por algo la Biblia la exalta tanto. María no era broma. La historia es cómica, para nosotros nos resulta cómico. No es broma. No es una broma, María. ¿Por qué? María concentraba en sí misma. Escucha, eh. Dijimos, tenía que haber un sacerdote arónico que unja al sacerdote davídico. ¿Vamos bien? María tenía, escúchame bien, sangre. Siria, Fenicia, Hitita y Hebrea. Hebrea, obviamente. Como nosotros, igual. Pero en aquel entonces, la unión de eso era la unión de las diferentes tribus de Israel. ¿Y qué significaba? Hitita, Siria, Fenicia, Hebrea. Sangre davídica y sangre arónica en un mismo cuerpo. ¿Qué significa la palabra ángel? No es un ser alado que viene del cielo. ¿Sabes lo que significa la palabra ángel? Ay, madre. Que me estoy usando la palabra. Mensajero. Nada más. Alguien que traía el mensaje de una comunidad a otra era un ángel. Un ángel. Por eso la vencienda de la sala. Porque iba de un lado a otro. Uno de los celotes iba a venir trayendo el mensaje de los celotes. Pero era por encima de los celotes comunes. No era un ángel. Arcángel, como lo enseña bien el coro. Porque esto viene del coro. De lo que llaman el coro. Persa. Esto de los persas. Y el coro, que es la unión de todos los seres celestiales, tiene jerarquías. Ángeles, arcángeles. Y acá empiezan a funcionar dos jerarquías más. Yo quiero aclarar que la Mishnah prohíbe, escúchame bien, la Mishnah, la ley hebrea, prohíbe que Dioses copulen con humanos. ¿Por qué? Porque acá estaba la historia de los sucubos y los íncubos. A ver, para decirlo rápido. Cuando empezó en la antigüedad a funcionar la idea de Dios, para los hebreos, había un problema. Eva. Muchas veces una mujer quedaba embarazada y fue Dios. ¿Por qué? Porque de la mismísima Eva, cuando le nació Caín, ¿cuál fue la frase que dijo Eva? He alcanzado de Yahvé un varón. He alcanzado de Yahvé un varón. Es la frase con la que Eva... Cuando las mujeres de pronto quedaban embarazadas, por algún motivo no muy claro, he alcanzado de Yahvé un varón. Si Eva podía, ¿por qué yo no? Esto, como te lo estoy contando, funcionaba. Entonces, hubo que crear la figura del íncubo y la sucuba, que eran los violadores espirituales. Si tuviéramos tiempo, te cuento la historia de los íncubos. Cinco penes tenía. Porque a veces nacían de orgías y cinco mujeres habían quedado embarazadas. Era el íncubo con cinco penes. La cuestión es que había habido que crear leyes que prohibían en la Mishná. O sea, si tú habías sido copulada por alguien que no era humano, ese era un demonio. Listo. Te sacaron el argumento para el resto de tu vida. ¿Entendieron? Si tú decías que te había copulado a alguien que no era humano, era un demonio. A eso es a lo cual se oponía la Mishná. Por lo tanto, por ley Mishnáica, a María jamás la podía haber fecundado un ángel etéreo, un ser etéreo. Bueno, empecemos por entender que la idea de que a María la fecundó un ser etéreo no es judía, es cristiana. De hecho, hasta el siglo IV no encontrás un solo libro en la historia de la humanidad que se le ocurra que María era virgen cuando parió a Cristo. Es una leyenda del siglo IV. Y en la Biblia misma, Jesús jamás lo dice. Jesús jamás lo dice. María jamás lo dice. Ahora te voy a decir lo que dice. Ahora te voy a decir lo que dice. José no lo dice. José de Arimatea, amigote de todos ellos, no lo dice. Pilato en el juicio no lo ubica. Y el juicio hubiera sido suficiente para que los judíos condenen a Jesús si el pecado era que había sido fecundado por un ser celestial. Porque si era celestial era demoníaco. El arcángel Geberael. Geber-a-el. Esto es lo que nosotros traducimos como arcángel Gabriel. Arcángel Geber-a-el. Él, antes les dije qué significaba, ¿lo recuerdan? Dios. Quiere decir que están ahí. Muy bien. Geber-a-el. Era algo de Dios. ¿Qué significa Geber-a-el? Héroe de Dios. ¿Y a quiénes consideraban los héroes? Los celotes eran considerados los héroes de Dios, que eran los celosos de Dios, que nos iban a llevar a tener otra vez a nosotros con Yahvé y al Mesías. Iba a venir gracias a estos héroes. Un Geber-a-el fecundó a María. Un héroe de Dios fecundó a María, que no era un héroe cualquiera. Tenía cargo. Arcángel. Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, el 25.2. Dice, en tiempo de Tiberio, cuando hubo hambruna, apresaron a los hijos de... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Al que llamaban el héroe. Que había incitado al pueblo a rebelarse cuando el censo de Quirino. Más tarde te hablo de los censos. Estos hijos se llamaban Jacobo y Simón. Lucas 2.7. ¿Qué dice Lucas 2.7? De la misma María. Y dio a luz un primogénito. No un unigénito. Si es un primogénito es porque tu mamá. Si no, ¿por qué me dice el primogénito? ¡Listo! Un solo dato alcanzaría. Te estoy citando un montón. Pero un solo dato alcanzaría para entender que habían hermanos. Si de casualidad alguno de esos hermanos se llamaba Jacobo y Simón. Y el hijo del héroe de Dios tenía... Y el héroe de Dios tenía dos hijos, Jacobo y Simón. Ya ahí empiezan a encastrar las fichas entre sí. Mateo 13.55. ¿No es este el hijo de María y sus hermanos? ¿No son Santiago, José, Simón y Judas? Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, José... Uno de los dos, bingo. ¿Cómo se llamaban los hijos de ta-ta-ta-ta-ta-ta? Los hijos del que era él, Jacobo y Simón. Biblia. ¿No les interesa eso? Es un trabajo espectacular. Biblia. 13.55 de Mateo. También lo tenés en Marcos 6.3. Y también lo tenés en Hechos 1.14. ¿Qué? ¿No es este el que tiene como hermanos a Santiago, José, Simón y Judas? Sus hermanos no viven con nosotros. Jacobo y Simón eran los hijos de... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. De que ver a él, de El Arcángel. Y acá ya tenemos, de esos, uno coincide. Santiago, dijimos, y Simón. Simón y Simón están en los dos lados. Me falta Jacobo. Si no fuera que Santiago es otro nombre para nombrar... Por suerte esto en España me lo entienden. Cuando yo en Argentina digo eso, se los tengo que demostrar y tengo que ir a Julio Africano, que es otro historiador. Porque acá todo el mundo sabe que el camino Jacobeo es desde Santiago. Entonces es facilísimo acá entenderlo. Hay tres nombres intercambiables que es la misma persona en la Biblia. Jaime, Jacobo y Simón. Listo. Los hechos de los apóstoles dicen que, en 1.14, dicen que, y en los Corintios, después en la carta de los Corintios, dicen que, dos hermanos del Señor, llamados Simón y Jacob, fueron apresados. Ah, 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 para allá, son demasiadas. No son las únicas. Pero los hechos dicen que, dos hermanos en una revuelta del 6 después de Cristo, fueron apresados. Se llamaban Simón y Jacob. Dos hijos del arcángel Gabriel, fueron apresados. Cristo tenía dos hermanos, dos hermanos que fueron apresados. Ese era un celote, tenía semilla davídica. Cristo necesitaba ser fecundado por un celote. Todo empieza a mostrar que es mucho más difícil no verlos relacionados que verlos relacionados. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. Les leo otra vez el de recién, vale la pena. Antigüedades judaicas, 20, 5, 2. En tiempos de Tiberio, cuando hubo hambruna, apresaron a los hijos de Judas de Galileo o Judas de Gamala. Judas de Galileo, Judas el Galileo o Judas de Gamala. ¿Ven que no son nombres que se conozcan mucho? Judas el Galileo o Judas de Gamala, el nombre. El héroe era conocido, era conocido como el héroe, que había incitado al pueblo a rebelarse cuando el censo de Quirino en Judea. De eso te hablo más tarde. Estos hijos se llamaban Jacobo y Simón. El procurador de Judea en ese momento, Alejandro era, ordenó crucificarlos. La Biblia dice que los hermanos del Señor murieron en la cruz. Jacobo, nombre hebreo que es Santiago, y Simón, nombre hebreo que es Pedro, y sigue. Aclara Flavio Josefo, para los que no saben eso. Segunda cita de Flavio Josefo. Había un tal Judas Bar Ezequía. ¿Pero quién es? Judas de Galilea, Judas de Gamala, Judas Bar Ezequía. Aquel temible cabecilla de Gamala. Ah, Gamala era un lugar. Gamala era un lugar. Entonces, decir Judas de Gamala, no se contradice con decir Judas Bar Ezequías. Bar, ¿qué significa? Celona, no. Bar, ¿qué significa? Hijo. En la Biblia, todo lo que es Bar es hijo de algo. Judas Bar Ezequías, no se contradice con Judas de Gamala, ni con Judas, bueno, ya vamos a ver los otros nombres, de Galilea. Gamala estaba en Galilea. Y Judas Bar Ezequías es otro modo de nombrar a la misma persona. Judas, el hijo de Ezequías. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Quién era Judas de Gamala? Judas de Gamala era el fundador de los celotes. O sea, hiper estirpe davídica tenía que tener. El fundador, era un arcángel, no una de las cosas. Que había quedado en la historia por hacer algo heroico. ¿Qué era él? ¿Qué hizo? Acuñó monedas sin la imagen del emperador. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque el gran problema, el mayor problema era que los judíos tenían prohibido tener imágenes que no fueran las imágenes permitidas. El candelero de las siete velas y no muchas más. Los romanos tenían imágenes, monedas con la imagen del César. Entonces los judíos habían pedido, permítannos acuñar monedas para nosotros, que no sean con la imagen del... Porque llevar estas monedas en el bolsillo nos contraviene a la Mishná. Ah, mirá si Pilato te iba a mandar acuñar monedas, gastar lo que significa eso. Para... No. Judas de Gamala es el que manda acuñar monedas sin la imagen del César. Y esas monedas sin la imagen del César fueron causa de una revolución sangrienta en el 6 después de Cristo en la que muere Judas de Gamala. Todavía no te digo cuántos años tenía Cristo, porque no te dije en qué año nació Cristo. Vos vas a enterarte de eso. ¿Qué día nació? ¿De qué año? Pero por lo pronto Cristo era chiquitito. Entendé que si fue en el 6 después de Cristo no podía ser un tipo grande. En esa revolución muere Judas de Gamala como un gran héroe. Y junto con Judas de Gamala van a morir hermanos de Jesús. Porque efectivamente ya habían acuñado, pero porque a su vez ocurre que al morir, la Virgen tenía derecho de casarse otra vez porque se había muerto el esposo. El esposo que el Sanedrín había reconocido. No lo olvides que al final de cuentas el Sanedrín le puso que era con ese. Entonces tenía derecho de... Y se casa con un Cebedeo, de ahí que tiene medios hermanos. ¿Entienden? Pero era lógico, ella tenía 20 años nada más. Lo raro hubiera sido que no lo hiciera. Tenía medios hermanos. Por eso en la Biblia aparecen los Cebedeos a cada rato. Y los Cebedeos son los medios hermanos de Jesús. Ya se va armando todo listo. Mateos 16, 17 Mateos 10, 2 Mateo 10, 2 Marcos 1, 16 Marcos 3, 16 Lucas 5, 10 Juan 6, 68 y 21, 2 Te los estoy diciendo todos. Te acabo de nombrar todos los lugares donde a Pedro lo nombran en la Biblia. ¿Y sabes cómo lo nombran a Pedro? Simón. Simón, al que dice que Cristo le pone el nombre Piedra. Pedro. Petras. Algunos evangelios dicen que ya se llamaba Pedro desde antes y en otros dicen que él le puso el nombre. La llave está ahí, la clave de toda la historia porque al mismo personaje le cambian el nombre y lo llaman. Simón Pedro y por igual, por eso te estoy dando todos los datos es muy importante que entiendas porque es el punto de argumentación fuerte Mateo 10, 2 Marcos 1, 16 Marcos 3, 16 Lucas 5, 10 Juan 6, 68 y Juan 21, 2 Todos los nombres que le ponen ahí son continuamente variantes entre Simón Pedro Simón Pedro Simón Celote y Simón Cefas Esta mañana les dije que esa palabra iba a ser muy importante Cefas es la traducción de Celote pero al griego Celoso en griego Celote es en hebreo Celoso de la ley ¿Vamos bien? ¿Y qué cuenta? Que Cristo le pone el nombre Piedra Pedro y hay que entender que los hebreos cuando ponen un sobrenombre es por características de la persona no te llaman Pepe porque te llame José sino que tienes que tener alguna característica para que te pongan un sobrenombre que lo llame Roca dice que su constitución era la del Simón Celote que nombra algunos de los que recién te ubiqué sucede lo mismo que te voy a decir ahora con los siguientes personajes con Simón con Andrés Andrés estaba en la lista Santiago, Simón, Judas y Andrés Andrés es otro de los que aparece en la Biblia bajo obediencia automática a Jesús Pedro es el otro el otro es Jacobo que es Simón y el otro es Judas ¿Qué quiere decir bajo obediencia automática? cuenta la Biblia que caminando junto al mar de Galilea dio dos hermanos escucha Simón que se llama Pedro y Andrés su hermano ¿entiendes que sería ridículo que te aclare otra vez su hermano? si el primer su hermano su hermanos estaba remitido a eso está diciendo que esos dos eran hermanos de Cristo y que uno era hermano del otro confirmación plena de lo que vimos esta mañana de que ahí hay hermanos por eso tienen obediencia automática Cristo les dice ah bueno Andrés pasa lo mismo que con Rocky Andrés no es un nombre Andrés es un sobrenombre un apelativo significa andro masculino andro hombre es como decir el macho entonces tenía atrás un Rocky un macho estaba rodeado de celotes los hermanos de Jesús seguían la misma instrucción que el padre Judas de Gamala ¿está claro? y no le gustaba ni medio que Jesús se apoyara en otra cosa que no fuera en el hecho de que él era un celote davídico y arónico la unción me la ganaba yo con toda esa instrucción pero yo tenía el honor de darle el honor a alguien ahora pueden entender que terrible y de yemama madre judía a ver si me explico madre judía y primogénito ¿y qué primogénito? y ese primogénito les da la espalda a la familia y dice la unción me la va a dar la mejor de mis discípulas ni discípulo varón ni discípulo varón ni familiar sino mujer y discípula por lo menos discípula o algo más veremos otro bloque dejamos ahí con el aceitito cayendo congelamos la escena vamos al otro bloque hay un terrible tema en la biblia tan terrible que se conecta con lo que esta mañana decíamos de entrada el celibato de la iglesia es absolutamente impensable por ley de la Mishnah de Euteronomio de Euteronomio por los capítulos cuarenta y pico después te digo exactamente es absolutamente imposible que un rabí sea solterito y sin apuros el rabí era casado o no era rabí ¿eh? pero Cristo no era rabí claro que era rabí entonces no era casado pero más bien que si un rabí soltero era algo así como un papa casado algo que hubiera llamado tanto la atención que en todos lados lo hubieran consignado si tu escribes la biografía de Juan Pablo II si lees la biografía de cualquier papa en ninguno aclaran era soltero es evidente si era papa era soltero del mismo modo cuando se habla de un rabí nadie aclara era casado porque si era rabí tenía que ser casado en ningún lugar defiende el celibato en ningún lugar se muestra como célibe y a cada rato se muestra en algo raro con una muchacha casualmente hay una boda en los evangelios y oh sorpresa escúchame bien y oh sorpresa escúchame bien es por donde empieza el relato Juan inmediatamente después del bautismo y donde se le atribuye el primer milagro público después voy a explicar los milagros si hoy tienen tiempo 10 o 11 de la noche llegamos hoy donde vamos a ver los milagros públicos el primer milagro que se le atribuye en la biblia es en la boda de Caná lo cual quiere decir que era un hecho extraordinariamente importante para él no era una cosa menor tanto que le hicieron figurar ahí su primer milagro María la madre le dice al hijo che mandate un milagro se le sacó el vino primero que el tipo use sus poderes para hacer vino en una fiesta que la madre el nene decía el versito así nos divertimos toca piano hacete un milagro y que él se ponga a hacer un milagro en una fiesta y que además todos la obedezcan los sirvientes todos es todo muy raro más raro aún cuando al final yo no te voy a contar ahora el milagro te lo voy a contar cuando después expliquemos los milagros más raro aún cuando al final encima dicen que el maestro Sala llamó al novio para felicitarlo por la calidad del vino y el que respondió fue el pibe entonces el novio era Jesús entonces el novio era Jesús fue agrofundamental con el que Da Vinci revela toda la historia de Cristo junto con la última cena porque en las bodas de Caná Da Vinci ¿dónde pinta a Jesús y a una mujer al lado? en el centro de la mesa los pinta en el lugar donde se sentaban el novio y la novia nos faltaba una boda tenemos una boda y una boda fundamental donde se manda el primer milagro donde aparece la madre donde se comportan como anfitriones y donde queda nombrado como el novio tiene cuatro patas ladra tiene cola muestra tal vez es perro ¿viste? todo va cuajando ahora bien nos falta la candidata tenemos una boda tenemos un rabín tenemos un muchacho buen partido como se dice codiciado tenemos que tener una candidata interesante ¿hay alguna candidata en la Biblia? sí, hay dos hay dos no hay una o habrá una no sé no sé María de Betania y María Magdalena son las dos candidatas que andan siempre cerquita de Jesús y que no se entiende cómo pueden estar tan cerca y hacer las cosas que hacen si no fuera por una relación de parentesco marital ¿cuál era la esposa de Cristo? María de Betania o Magdalena? resulta que María de Betania como lugar no existe perdón digo bien María de Betania como lugar no existe la provincia de Betania es como Nazaret se inventó mucho tiempo después quiere decir que había una María que en realidad no existía que es María de Betania en la que tratan de esconder a otra María pero en esa escena y ahora te voy a decir exactamente en Juan capítulo 11 si no me acuerdo mal directamente Juan nombra que la que ungió con aceite al maestro fue María de Betania con lo cual queda claro que María Magdalena y María de Betania eran la misma persona más adelante nos preguntaremos ¿y no habrá habido un hijito de Jesús? ¡hereje! los curas son célibes porque Cristo era soltero! ahí empieza la historia ahí empieza la historia si Jesús tenía hijos no tiene sentido el celibato de la iglesia o están encubriendo algo tremendo el testamento de San Juan dice el nombre en clave de verdadero nombre de María Magdalena María Magdalena no era un nombre el verdadero nombre era Mariane con doble N y esto es importantísimo porque la que hasta hoy es la encontrada como la tumba más posible de Jesús de esto vamos a hablar mañana si hay tiempo dice que al lado tiene un cofre con unos restos que se llaman Mariane y se enterraban juntos esposa y marido ¿está claro? sí hay lugares en la Biblia explícitamente escritos para cubrir el tema de que existía una relación directa entre Cristo y Magdalena ¿por qué? por motivos que van a entender cuando entiendan que es el Grial era necesario cubrir a Magdalena por eso tratarla de pecadora alejaba la posibilidad de que se pensara que ella era la esposa confundirla y hacerle un personaje desdoblado María Magdalena María de Betania ¿vamos bien? sí vamos al capítulo Grial Grial aparece en la última cena representado como que un continente y un contenido al mismo tiempo una copa que contiene adentro sangre sagrada ese Grial esa copa que contiene la sangre sagrada promete un poder supremo dice que quien la obtenga será rey de reyes que da un poder sobre la muerte y que contiene un secreto sagrado ¿en qué lugar continente y contenido son al mismo tiempo ubicados como sangre y cuerpo? la copa es el cuerpo el Grial es la copa que es el cuerpo y el Grial es el contenido que es la sangre ¿dónde hay algo que al mismo tiempo el continente y el contenido se encuentran alrededor de la sangre? sangre cuerpo humano ¿de qué sangre hablamos? de la sangre real sangrial sangrial es el apócope que se pronuncia Grial Grial es una palabra clave que significa sangrial escrito todo junto sangre real el Grial es el hijo del Cristo por eso hay que protegerlo y contiene un secreto le gana a la muerte porque efectivamente pasa a la generación siguiente y el que lo tenga será rey de reyes ¿por qué? porque ahí empieza la historia poscruz acabamos de develar una de las cuestiones centrales el Grial el Grial pasa a ser el gran secreto al que todas las órdenes cristianas tratan de mantener protegido porque había que protegerlo para que no lo mataran porque si lo mataban siempre iba a haber un rey por encima de todos los reyes ¿qué pasaría si? la historia continuó y por algún motivo que tiene que ver con Constantino y con un gran fraude que se produjo Constantino quedó engañado pero Constantino jamás se hizo cristiano la madre de Constantino era la que era cristiana y la madre de Constantino es la que arregla que en medio de una ceremonia le encajen a Constantino a la cruz para que figure que él era cristiano a partir de ahí las tierras que había conquistado Constantino ¿a dónde pasaron? a la iglesia la romana que es la que hizo de todas las iglesias incipientes cualquiera podía haber sido la que sea la oficial ¿por qué la romana? por la ceremonia de Constantino que nunca existió lo que sí está claro es que pensa, pensa, pensa por algún motivo que tiene que ver con Constantino la iglesia existe y la iglesia que tiene un papa un papa que dice que es el que guarda el trono para cuando venga Cristo ¿qué es la venida de Cristo? entendiendo la otra historia paralela empieza a ser muy claro si hay un hijo de 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 un hijo en algún lugar está el hijo de Cristo escondido y guardado y ese lugar llega hasta nuestros días el último que se conoce es al que casualmente Charles de Gaulle cuando tiene que encargar la resistencia le encarga a él el jefe del priorato de Sion que es el lugar donde están guardadas las actas donde se demuestra la ascendencia la ascendencia digo bien que llega hasta los tiempos de bíblicos de Abraham de que esa es el linaje de este tipo que actualmente el último conocido se llama un nombre un nombre de enclave que es Pedro el de la planta ardiente Pierre Plantard Pedro el de la planta ardiente es el nombre entienden que es un nombre en clave Pierre Plantard es el personaje al que a Charles de Gaulle le encarga la resistencia cuando necesita una ayuda extra quiero que entiendan es un hombre con un poder extraordinario pero está en las tinieblas es un inepto total quiero que no tengan expectativa al respecto porque las profecías no van para ahí las profecías son clarísimas una vez que tenés las claves y dicen que sigamos te puedo entender todos juntos te estoy contando distintas fichas después las juntamos y ya está después vemos las claves iniciáticas los 11 pasos el otro personaje que me falta del que se arma que la enseñanza de Cristo haya sobrevivido y ya está ¿qué pasa si la iglesia que le está cuidando el trono al que se supone que es el verdadero y legítimo no, ilegítimo verdadero y legítimo ocupante del trono de la iglesia ¿qué pasaría el día que la iglesia tenga que vérselas con que en realidad existe este concepto que se llama el sedevacantismo en iglesia parece el nombre de una escuela hindú sedevacantismo significa sedevacante esto es lo que propugna el efebre históricamente que el verdadero trono de la iglesia no lo ocupa el papa sino que ese es un fraude y que está vacante por lo que se llama sedevacantismo no quiero ser confuso y no quiero ir demasiado rápido el sedevacantismo es un movimiento dentro de la iglesia con un poder tan grande que hace lo que quiere y le dice lo que quiere al papa pero nunca lo tocan como demostró el efebre ¿qué significa esto? conocen algo que la iglesia la tiene absolutamente preocupada desde siempre conocen que si este conocen la descendencia de Cristo y conocen que si este descendiente se diera a conocer dos cosas sucederían una ya sucedió las profecías lo decían sería el rey de reyes para eso que se necesitaba no por nada este curso será en Europa por segunda vez una vez en América una vez en Europa se necesitaba unificar los reinados para que él quede por encima ¿cómo se llama unificar los reinados? Estados Unidos de Europa los Estados Unidos de Europa eran imprescindibles a nivel de la profecía para que cuando se dé a conocer el descendiente de Cristo aparezca como el rey al que todos unificados se someten rey de reyes como lo pedía la profecía ¿vamos bien? pero ahora pensemos en la otra escena claro acá ya la cuestión es muy ya son tiempos contemporáneos son muchas cosas juntas no es la historia de una familia simplemente ¿qué pasaría con la iglesia si ese aparece y dijera hace dos mil años los están engañando y yo que soy el descendiente de Cristo se los puedo demostrar de manera directa eso es un fraude y se llama la iglesia y el Papa fue la cabeza del engaño durante dos mil años ¿qué pasaría? que se cumple toda la profecía se cae la última de los pilares de los cuatro muñequitos de la roca Hopi el que se sostiene siempre porque los otros tres van pasando el que se sostiene siempre como digo en la novela pasaría lo que pasaría pasarían muchas cosas pasaría lo que pasaría pasarían muchas cosas como la iglesia y acción que le gustaron se convierte en la naturaleza Gracias.